No me lo esperaba, realmente no me lo esperaba, no esperaba que... la poca diferencia que hubo entre Ciudad y Macri realmente, y lo de la provincia sí me lo esperaba, sí porque Aníbal Fernández no me parecía que pudiese llegar a ganar. El país se habló en las unas urnas, se produce un cambio importante, en todo sentido, la forma más clara fue la candidatura a presidente y vicepresidente, que estuvo muy, muy, muy pareja, y todavía está muy, muy pareja. Creo que para los habitantes de la provincia el resultado ha sido nefasto, ya que es increíble cómo la ciudadanía se puede poner al servicio en el voto, a los intereses que son contrarios a los intereses de la clase trabajadora, de la clase media. Estoy sorprendida, gratamente sorprendida, vuelvo a tener esperanza, la había perdido. Me sorprendió un poco fue que ganara directamente la candidata a la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. Esperaba una buena elección, no esperaba que ganara, pero me puso más contento todavía. Lo sorprendente es la elección en la provincia de Buenos Aires, tanto en la candidatura para gobernador y vicegobernador, y también en las intendencias, donde gente que estaba hace muchos, muchos años ha perdido esas intendencias. En la parte de provincia de Buenos Aires, la verdad que estoy muy contenta. A mí me duele profundamente porque yo soy de la provincia de Buenos Aires, y que una persona diga que se preparó durante un año y medio para gobernar, realmente es un insulto a la inteligencia de los bonaerenses. El resultado yo pensé que iba a ser más bajo el de Macri y más alto el de CIO. Tenemos que trabajar juntos, el país se hace entre todos, porque es de todos. Tengo mucha esperanza para mis hijos, para mis nietos. Entonces, quiero que este país sea lo que tiene que ser. Es un país muy grande. La ley dice que cuando hay tan poca diferencia, si no pasa el porcentaje, hay que ir a balotar y es lo que corresponde a ser un país en democracia. Es muy sano, es algo histórico, nunca ha pasado para presidente de la nación. Y bueno, yo creo que una vez más, el pueblo va a hablar a través de las urnas, que es sumamente importante, y espero que sea tan limpio como fue hasta ahora, el juego para todos. En la segunda me parece que siempre es un poco más desgaste, y ahora está el tema de para quién van a ir unos de los votos. Es todo un tema, es otro mes de espera. Hay que mirar el Congreso. Diputados no tienen mayoría, senadores no tienen los dos tercios. Eso es importante para una democracia, porque tampoco hay que darle el voto en blanco a Macri. Cualquiera de los dos que gane, ojalá que haga lo mejor para el país. Creo que también es la época de un cambio. Ya estuvimos mucho con un gobierno. Hay cosas que hicieron bien, hay cosas que hicieron mal, como todo gobierno, calculo, pero un cambio no vendría nada mal.